La Cámara de Diputados México tendrá a Presidenta de la República. En entrevista con el Universal adelanta que presentará una iniciativa de adición a la Constitución, a fin de garantizar la igualdad de género en el acceso a los cargos públicos de los tres poderes, órdenes de gobierno y órganos autónomos. Se propone llevar a la Carta Magna que la igualdad de género incluya a los titulares de los poderes ejecutivos y sus gabinetes. En órganos colegiados se debe garantizar la paridad de género, incluido el poder judicial. Para el caso de la Corte, donde solo hay dos mujeres, de 11 integrantes, el Ejecutivo haría propuestas solo de mujeres hasta que la paridad se cumpla. El político que por más de tres décadas ha impulsado la reforma del Estado afirma que está en marcha la limpieza de este órgano del Congreso, con la eliminación de prebendas, de uno nómine de altos cargos, de aviadores y sigue suprimir más erogaciones. Esta semana la Auditoría Superior de la Federación, ASF, abrirá una auditoría en la Cámara de Diputados que será a rajatabla y, dice, si se encuentran delitos se pedirá la actuación de la Procuraduría General de la República, PGR. ¿Está preparado el Congreso de la Unión para esta responsabilidad transformadora? Viene una nueva ola de diputados. Yo propuse una nueva ley del Congreso, porque no solamente hay que demoler los privilegios, hay que construir una nueva institución. No se puede crear una nueva época institucional si no se reforma el poder de los poderes. ¿Están preparados? De alguna manera, sí. Hay que recordar que la mayoría es de Morena, muchos de ellos no conocen el Congreso, pero, están comprometidos con la Cuarta Transformación. Tenemos que devolverle la eficacia y la dignidad al poder legislativo. La Cámara de Diputados y los políticos tienen un rechazo de 76% de la población. Ojalá logremos que al terminar este año, cuando menos, o si no al final de la legislatura, que las cifras se inviertan y más del 70% de la población estime el trabajo del Congreso y lo respalde. ¿Cómo alcanzar este objetivo? ¿Cómo alcanzar este objetivo? Primero hay que combatir todas las prebendas. Tenemos un presupuesto mayor a 8 mil millones de pesos. El coordinador de la bancada de Morena, Mario Delgado, ha anunciado un recorte de 25%. Eso es fácil de hacer, yo he hablado de 30% y hasta más. En fin, él tiene las cifras más exactas. ¿Van por un reajuste en la Cámara de Diputados? Nos enfrentamos a la limpieza de esta Cámara. Ya lo hicimos en 1997, cuando creamos la Comisión de Régimen Interno y de Concertación Política, CRIP, antecedente de la Junta de Coordinación Política, QCOPO-QION, que se dedicó a la limpieza de la Cámara desde los órganos de seguridad, que estaban en manos de gobernación, y con la recreación, con otro sentido, de las comisiones. Tenemos que ir modificando todo el secretariado. Ya el secretario general, administrativo, presentó su renuncia, así como el de asuntos legislativos, y entran en vigor este 15 de octubre. ¿Redujeron comisiones? Había 56 y tenemos 46. Ahora ya no habrá especiales, ninguna. Son temporales. Una compañera propone una para reconstrucción. Esa es lógica. No habrá más comisiones temáticas para cuestiones graves en el orden nacional. Al año tienen que presentar un informe. Si no han hecho nada, se disuelven. Si han hecho mucho, se les aplaude y se ve la necesidad de prorrogarles un año más. Hubo una para las personas que viven en la selva. Ejerció presupuesto. Nos visitaron Tarzán y Jane. Una simulación, claro. Y para describir más sobre el tema de la austeridad, aquí hay más de 150 funcionarios con sueldos que oscilan entre los 100.000 y los 230.000 pesos, sin contar los 2.381 puestos de honorarios, de los cuales la mayor parte son aviadores. Incluso hay una leyenda de que al Escuadrón 201 se le puso una nómina de la Cámara de Diputados y de ahí viene la palabra aviador. ¿La tijera de los recortes continúa activa en el Congreso? Vamos a tener muchos problemas. Porque además vamos a eliminar las derrogaciones chayoteras, que no practican los representantes de los grandes y serios medios de información, y calculamos que ascienden a 107 millones de pesos anuales en el tema de publicidad, contratación de productoras y freelance. Los onerosos y tramposos contratos de terciarización, el Outsourcing, en el que elabora todo el personal de limpieza, en condiciones, en las que, les pagan nada. ¿En la Casa de las Leyes hay violación de los derechos? Así es, eso lo vamos a acabar. Hemos mandado un ocurso, escrito, a la Auditoría Superior de la Federación. Viene esta semana el Auditor Superior a una auditoría de la Cámara Rajatabla. Si encontramos delitos, acudiremos a la PGR. ¿Estará la Cámara de Diputados reestructurada para funcionar en la Cuarta Transformación? Sí, y vamos a proponer reformas a la Constitución, y en su caso, a mediados del sexenio. Antes de terminar, espero poder presentar una revisión íntegra de la Constitución. ¿Esta reestructuración trae viento fresco para el Congreso? ¿La mayoría legislativa está unida? Está en perfecta disposición, porque es una legislatura muy novedosa, aunque pocos han sido legisladores. Hay un viento fresco en la Cámara, y desde luego todas estas reformas voy a presentárselas a la mayoría de la Cámara. Pero, ¿no hay pugnas tipo antiguas tribus? No. No hay tribus. Hay una representación generalmente joven, con una idea muy precisa de las demandas que tienen, pero comprometidos con la Cuarta Transformación del país. ¿No necesitan conciliar? ¿No necesitan el consenso? El presidente electo López Obrador ha dicho que no venimos a arrollar y menos aplastar, venimos a consensuar. No podría pensar en ninguna reforma constitucional si no tenemos los dos tercios de la Cámara. En las leyes ustedes pueden hacer lo que quieran, no lo que quieran. Somos gente razonable. Buscaremos el consenso. ¿Cómo? Platicando con ellos. Por ejemplo, en las reformas sobre la mujer, he hablado con todos y creo que van a salir estas reformas, si no por unanimidad, por una inmensa mayoría. En reforma educativa ¿cómo van a consensuar? Solamente el PRI está a favor de ella, y aún se les puede probar que hay grandes errores. Esta también la vamos a consensuar. Guión Juan Arbol.